¡Hola, hola chicos! ¡Aquí estamos otro día más! ¡Esperad algún momento que le voy a dar a la A! Ya me están trolleando, ya me está trolleando el juego. Pulsala A, vale, ahora sí. ¡Ahora sí! A ver, vamos a darle a la A. ¡Bueno chicos! ¡Aquí estamos otro día más! ¡Bienvenidos a mi canal! Y bueno, ¿qué os traigo hoy, chavales? Pues bueno, como podéis haber visto, va a ser la primera vez que os traigo al canal el Mario Kart Wii, ¿vale? Os traigo el Mario Kart Wii. Este vídeo se lo quiero dedicar... Bueno, siempre se lo dedico a lo mismo, pero bueno. Este especialmente, por ser el primero. Los próximos ya no, ¿eh, friki? Pero este sí. Bueno, este por ser el primero se lo voy a dedicar al señor FrikiPS3, porque claro, como él empezó a subirlo a su canal, pues me incitó, me incitó, me gustó. Y estuve en el Cash Conver y lo vi por 15 euros y dije, pues bueno, pues para la saca. Me lo voy a pillar. Bueno, aquí tenéis también mi código amigo, por si alguien me quiera agregar, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y si alguien me quiera agregar, que me agregue, ¿vale? A ver esto aquí qué es. Tres opciones. Bueno, como todos sabéis, yo nunca tuve la Wii. A ver... Vibración del mando de GameCube. Conexión Wi-Fi Nintendo. Añadir el canal que a mí... Ah, bueno, eso no es nada, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Configurar región. Mostrar mis... Vale, no, es que esto nunca lo había hecho. O sea, ya os digo yo que yo soy noobie. Pero bueno, vamos a darle para atrás, esto no nos importa. Bueno, espero que se vea bien este juego también, aunque bueno, voy a utilizar la misma configuración que utilizo para el Super Mario Galaxy. Es la mismita, o sea, no va a cambiar nada. Y bueno, me alegro un mogollón de tenerlo porque como a mí nunca me gustó la Wii, me gustan lo que son 7 o 8 juegos de Wii, que son muy buenos, como los Galaxy y el Mario Kart, pero nunca la tuve. Y bueno, pues ahora estoy aprovechando que tiene retrocompatibilidad la Wii U para apapillarme todos los juegos de Wii y aprovechar y ahora sí jugarlos, ¿vale? Como buen nintendero. Así que bueno, chicos, vamos para allá. Vamos a darle. Ya sabéis que vamos a hacer lo que son las copas. Seguramente haga al contrario que Friki, ¿vale? Yo las subiré desde el final hasta el principio, porque él está subiendo... Bueno, os lo voy a enseñar. A ver. Vamos a darle a un jugador. Y nada, pues desearme suerte. Si habéis visto su canal, que por cierto, lo tenéis en la descripción del canal, el canal de FrikiPS3, que también lo está subiendo. Y si lo habéis visto, es muy trollero el juego. Así que bueno, vamos a darle. Y nada, pues este vídeo he decidido subirlo hoy domingo. Para que disfrutéis, porque ayer subí el de GameCube, pero hoy tocaba este. Que por cierto, voy a subir bastantes vídeos de este, os lo digo ya. Vale, 50. Bueno, pues para empezar hoy... Para empezar vamos a coger a Mario, ¿vale? Pero luego iremos cambiando. ¿Vale? También voy a hacer al estilo como lo está haciendo Friki, para que mola un poco más. Mario, yeah. O no sé si cogerlo... A ver... No, vamos a cogerlo pequeñito, va. Que nunca he cogido el Mario pequeño. Y Mario. Y Mario. LOL. Hostia, que... A ver... ¿Esto qué es? Aceleración, velocidad... Manejo... Vale, vamos a coger este, chaval. LOL. A ver... Vale, este sería el estándar. El super... El super cuna vamos a coger. LOL. Super cuna. Venga, va. Automático, por supuesto. Vale, a ver, os comento. Friki empezó por la copa champiñón, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a empezar por la copa plátano, ¿no? A ver... Sí, vamos a empezar por la copa plátano, ¿vale? Para así no chocarnos un poquito con él. Porque, bueno, Friki creo que va por la copa... No, por la copa estrella. Es que él lo tiene esto desbloqueado, parece ser. Bueno, no sé, no sé, Friki. Ahora mismo no me acuerdo. Es que ayer sábado subió un vídeo. Pero como a estas horas, cuando estoy grabando este, todavía no lo he podido ver. Lo tengo ahí para verlo. Pues nada, nosotros vamos a hacer la copa plátano, venga. Vale. Ahí vamos. Vamos a hacer la copa plátano. E iremos para atrás. Luego la flor, luego la otra. ¡Joder, qué guapo, chaval! Bueno, ya os digo que es una pasada, ¿eh? O sea, vamos. Aquí sí que se nota que la Wii es lo que es un poco más potente que la GameCube. Aunque utilizan la misma arquitectura. Porque Adri me decía que... Adri me decía que no, que la GameCube era más potente. Y no, no es así, pero bueno. ¡Ah, mierda! ¡Mira esa que ya se ha hecho acá! ¡No, no! Bueno, eh... Bueno, como podéis ver... ¡No, no, no! Bueno, el manejo de este es impresionante, chavales. Vale, esto va a coger esto, a ver. Vale, aquí está, a ver. ¡Toma! ¡Ah, mira por dónde lo tira! Vale. Bueno, como podéis ver, aquí sí que se puede mirar para atrás. Vale, demasiado fácil de momento. Regalito. Regalito en el salto. ¡Guau, qué bien se ve! Aquí sí que se puede mirar para atrás, ¿lo veis? ¡No, no, no, no! ¡Lol! Me hago la leche. ¡No, no! Bueno, ya me están tirando cosas, como podéis comprobar. A Friki le pasaba lo mismo. Y bueno, pues... Este juego al principio lo manejaba con el sensor de movimiento. Pero como todos sabéis, yo tengo lo que es el... El stick. El stick este que va... Vamos a hacer el regalito. Mira, pop, pop, pop. Bueno, como estaba diciendo, yo tengo lo que es el stick. Que se conecta al mando este agargado del Wii. Y lo manejo con eso. Es una mierda. Lo digo de verdad, ¿eh? Uy, no me lo quería... No lo quería tirar. Todavía. ¡Guau! ¡Qué recuerdo de la Nintendo 64 este circuito, eh! Bueno, vuelta de dos, chavales. Bastante fácil de momento. No me están haciendo... No me están trolleando como a Friki. De momento. Yo es que creo que me tienen miedo. Bueno, me voy a dejar esto aquí. Que Friki nunca se lo deja, pero yo me lo dejo. Porque así si me tiran algo... Bueno, vamos a ir por aquí por cambiar. Bastante fácil de momento. No me están haciendo nada. Yo creo que es que me tienen miedo o algo. Joder con los plátanos, macho. Este es el único problema que tienen los Mario Kart. Que cuando vas primero, pues no te suelen dar muchas cosas. ¡Hostia, mirad! ¡Lol! Es eso, que cuando vas primero... ¡Ah, que me da! ¡Uy! No te suelen... ¡Hostias! No te suelen dar muchas cosas. ¿Eh? ¿Voy segundo? ¡Lol! ¿Qué cojones? A ver. ¡Uy! ¡Me da bien! De igual si le llega a dar. ¡Qué cabrón! El Tortugator. A ver si le doy. No me lo veas, eh. ¡No le he dado! ¡Lol! No me ha dado, cabrón. Pues bueno, lo que os decía. Que el manejo de este es muchísimo mejor que el de la Game Q. ¡Madre mía! No va a parar. El de la Game Q parece que no gira. No, no por culo, cabrón. Vale. Bueno, el momento bastante sencillo. No me han puteado mucho. Pero me da miedo. Me da miedo. No lo creáis, eh. Os lo digo de verdad. Porque a Friki también iba primero. Y cuando va a cruzar a la meta le tiran de todo, chaval. Un momento bastante sencillo. Vamos a ir por aquí. ¡No! Lo he visto de pleno, chaval. Bueno, lo voy a dejar ahí. Porque yo sé que la tortuga va por ahí. ¿Ves? Se la ha comido. Mirad, mirad. Se la ha comido. Se la ha comido dos veces. Bien, bien, bien. ¡Vamos, corre! Voy a tirarlo para atrás. A ver si puedo. ¿Veis lo que os he dicho? ¿Veis lo que os he dicho? No. Bueno, primera carrerita bastante sencilla. Bastante guay. Ah, bueno. También tengo que decir que la verdad es que jugar a juegos de la Wii, lo que es en la Wii U, es increíble. Os lo digo de verdad. O sea, tiene una mejora gráfica, como podéis comprobar, que es increíble. La Wii, de hecho, no se veía tan bien en una tele normal. Pero bueno, la Wii U parece ser que utiliza un procesado que hace que se vea mejor los juegos de Wii. Encima, en HD. ¡Mira! Copa plátano. Segunda carrera. ¡Hostia! Parecen los gráficos del Wind Waker. Del Zelda Wind Waker de Wii U. Los gráficos así como acartonados. ¡Bueno, chicos, vamos! A ver si puedo hacer una salida guapa. Nada, ni de coña. No hay manera. ¿Eso que son bombas? ¡Lol! ¡Qué coj... ¡Uy! ¡Oh, qué guapo, chavos! Yo es que nunca he jugado a esto. O sea, no me acuerdo ya. ¿Este juego no era del... ¿Este mapa no era del Mario Kart 1? ¡Toma! ¡Uy! ¡La cual! Este mapa era del Mario Kart 1, me parece a mí. De la NES. De la Super NES. O de la NES. Me suena muchísimo. Sí, es igualito, tío. Vea, le he dado a alguien. Lo que pasa es que el caparazón rojo, cuando lo tiras para atrás, no va a tener dirigido. ¿Vale? Para que lo sepáis. ¡Lol! Ya empezamos. Bueno, voy a atajar por aquí. ¡Lol! Troleada ya. Este sí que me están troleando ya. Aquí sí que me están troleando. Bueno, pues quería subir... Quería subir Mario Kart, porque como todos sabéis... ¿Qué cojones es eso? Ah, es el barco, chaval. Como todos sabéis, el día 30 sale ya lo que es el Mario Kart 8. Vale, madre mía, ya me están troleando. Bien, bien. Madre mía. Uf. No sé qué me da que voy a morir, eh. Como los troleo, chaval. ¡Lol! Los tengo detrás, ¿no? ¡Lol! Madre mía. ¡Lol! ¿Pero quién le ha tirado? ¡Hostia! El Yoshi, miradlo. El último. ¡Bien, bien, bien! ¡Corre, Johnny! Me voy a guardar esta cheta ¡Hostia, qué bueno! ¡No, no, no! ¡Madre mía, me están tirando todo, chavales! ¡Corre, Johnny! Bueno, me voy a guardar esto aquí detrás, por si acaso ¿Veis? ¿Qué os he dicho? ¡Eh! ¡Pero cómo me ha dado! ¡Qué falso! ¿La habéis visto, chicos? ¡Tenía caparazón rojo! ¡Eh! ¡La habéis... ¡Eh! ¡Espero que la hayáis visto! Digo, va, me voy a guardar el caparazón rojo, así si me tiran algo no me hace nada ¡Y me ha llegado y me ha dado! ¡Qué hijoputas! ¡Qué cabrones, colega! ¡Joder, qué troles, chaval! Ahora entiendo a Friki cuando juega ¡Lol! ¡Madre mía! Bueno, vamos a darle a la siguiente carrera, chavales ¡Venga, que está guapísimo este juego, joder! ¡Nada, de momento fácil! ¡Hostia, mirad! ¡Jeje! Ciudad Delfino Del Mario Kart de la DS ¡Qué guapo, chaval! Ahí estamos, ahí, todos los habitantes, ahí, del Sunshine ¡Jeje! ¡Venga, vamos, vamos! Pe... Nada, no hay manera de salir ¡Ah, vale! Ya creo que... Creo que ya sé cómo era Antes de que... Antes de que de la salida Le dabas justo a la... ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario, cabrón! ¡Ven aquí, troller! ¡Troller! ¡Uy, hostia! ¡Hostia, que me lo como! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Quién se lo ha comido! Toma, cabrón, toma, Mario ¡Joputa! Que soy tu hijo, ¿eh? Voy a atacar por aquí ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Trolleo, trolleo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Joder! ¡Vamos, otra de Luigi! ¡Vamos, otra de Juan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Hostia! Ya iba a darle a la caja La putada que no se puede saltar No sé por qué no lo pusieron eso Buah, es que son unos putos juegazos, chicos Os lo digo de verdad, ¿eh? Buah Hoy me voy a tirar toda la tarde jugando Aunque no grave Macho, podrían haber puesto más cajas de esas, ¿no? Hay poquitas en este circuito Ahora, mira A ver si le da a alguien seguro De momento no la da nadie, ¿eh? ¡Bravo! Me lo voy a guardar de momento, esto Que, que no sé De momento bastante sencillo No los tengo muy lejos Pero de momento bastante sencillo Vamos a ponérnoslo así ¡Hostias! ¡Lol! Pero este no es como el de la GameCube El de la GameCube Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas muy lejos Y... Pero este están ahí Todo el rato Además que en la última vuelta Te pueden putear Como siempre pasa ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, también me gustaría dedicarle Hostia Bueno, lo voy a echar Joder, voy todo Todo un poquito embalado Le he dado a alguien No sé a quién, pero le he dado a alguien Vamos, vamos, Johnny, vamos No, no, no Bueno, eso me da igual No me molesta Eh, me da la sensación de que no ¡Lo sabía! ¡Hostia, lo sabía! Os lo iba a decir ¡Corre, Johnny, corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, no me han tirado nada! ¡Qué raro, chaval! ¡Qué raro! ¡Qué bien va este car, eh! Bueno, chicos Esto también ganada Vale, vamos 45 puntos ¡Buah! Este es el que más se parece Bueno, no El Mario Kart 7, creo El de la 3DS Es el que más se parece Al que va a sacar la Wii O sea, la Wii U Pero vamos Es que gráficamente es la leche, eh Ya lo digo ya Eh, vale GameCube Estadio Waluigi ¡Coño! Este es el de El del doble dash también ¡Qué guapo! Este es el circuito Del Mario Kart doble dash Ah, no me ha salido Nunca me sale la salida, macho Es difícil, eh Aquí Guau, pero mira Cómo se ve, macho Joder, vaya diferencia ¡Huepa, chaval! Qué guapo Yo la verdad es que no sé Por qué no me No sé por qué no me compré La Wii en su momento Pero no me No me gustaba, chavales El manejo y todo eso No me gustaba Lo que es El tema del mando Así en plan No sé Demasiado casual Pero mirad Bueno, más vale tarde que nunca O sea, no dicen eso ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía, madre mía! Lo voy a dejar ahí ¡Ah! ¡Lava a Luigi! ¡Lol! ¡Lava a Luigi! Me estaba... Estaba mirando ahí el... ¡Uy! ¡Hostia! No me ha dado tiempo A tirar el plátano Me cago en leche ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Dios, eh! ¡Lol! ¡Oh! ¡Ya me está empezando a tirar de todo, chaval! ¡Qué cabrones! ¡No veo, no veo! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué pro, chaval! ¡Soy! ¡Lol! ¡Me he comido mi propia...! ¡Hostia! ¡Qué bien puesta estaba! ¡Lol! ¡Qué cabrones! Sí, anda que no se nota Que sea falsa, ¿sabes? ¡Lol, ol, ol! ¡La planta! Bueno, a ver si se la come aquí ¡No! ¡No! ¡Joder! No tenía que haber tirado el plátano, chaval Bueno, no pasa nada, chicos ¡Cabrones, eh! ¡Son unos troles! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hostia puta, chaval! ¡Qué puta de eso ahí, eh! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Le he dado a alguien! ¡Vamos! Bueno, me da... Bueno, no pasa nada Porque mirad donde estoy ¡Hostia! ¡No podía coger nada! ¡Joder! ¡Putada! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Lol! Si, pues tengo a Waluigi detrás. ¡Uy! Casi me da esa mierda. ¡Lol! ¡Lol, por favor! ¡Que cojones! ¡No! ¡Buah! Me va a caer la despulpa ahora, chaval. Me están tirando de todo, eh. Me voy a guardar esto, por si acaso. ¡Que cabrones! ¡Que cabrones! ¡Ah, bueno, menos más! ¡Uy! ¡Ha tomado por culo! ¡Corre, Jerry, corre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, este ha sido el circuito que más por culo me han dado, eh. Hablando mal. ¡Ja, ja, ja! Esto ha sido que más cosas me han tirado. Bueno, ya sabéis que 50 centímetros cúbicos está bastante... Está bastante fácil. Pero bueno, siguiente. Bueno, creo que ese era el tercero, ¿no? A ver... ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Que cortito se me ha hecho, chavales! ¡Madre mía! ¡Se me ha hecho súper corto! Pensaba que era el tercer circuito. ¡Buah! Es que se ve muy bien, eh, el juego. Yo os digo una cosa. Si tenéis una Wii U, los juegos de Wii... Jugarlos en la Wii U porque... Mejoran un montón, eh. Mira qué guapo, chaval. Pues nada, Friki, espero que te haya gustado, amigo. Bueno, a Friki y a todos los que os guste el Mario Kart, vamos. ¡Mira, ahí estamos! ¡Hay Mario en mini! ¡En mini! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado el Platanator! ¡Ahí estamos! ¡Clase dos estrellas! ¿No? ¿Parece ser eso? Sí. Bueno, pues ya está. ¡Vale! ¡Pues bueno, chicos! ¡El próximo día haremos lo que es otra copa! ¡Vamos a verlo! ¡Vale! 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 ¡El próximo día, a ver! ¡Cincuenta! ¡Eh! ¡Este mismo! ¡Pero esto es para enseñaros ahora, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Imaginamos que cogemos ese! ¡Automático! ¡Bueno! ¡Veis como todavía no se ha desbloqueado! ¡Eh! ¡El próximo día haremos lo que es la copa caparazón! ¡Iremos al revés! ¡Este! ¡Luego copa flor! ¡Y luego champiñón! ¡Y cuando se desbloqueen los otros cuatro! ¡Pues también lo subiré al canal! ¿Vale? ¡Eh! ¡La idea es subirlo antes de que salga Mario Kart 8! ¿Vale? ¡Pero si no puede ser! ¡Pues bueno! ¡También lo subiré! ¡Aunque salga el Mario Kart 8 también voy a subir vídeos! ¡Así que bueno! ¡Pues nada chavales! ¡Hasta aquí este vídeo del Mario Kart de Wii! ¡Espero que os haya gustado! ¡Ya que es mi primera vez que lo jugaba y lo subo! ¡Y nada chicos! ¡Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo! ¡Y nos vemos en los próximos vídeos chavales! ¡Adiós!